Cine y moda, una mirada a la relación de un mundo sobre el otro que siempre han ido de la mano. Es la propuesta de CaixaForum Madrid que ha contado con el diseñador Jean-Paul Gaultier como director artístico y co-comisario. En el recorrido por el cine podemos ver los modelos que llevaron Marlène Diedrich, Brigitte Bardot o Sara Montiel. Gaultier, ya apartado de la moda, cuenta que decidió ser diseñador por culpa del cine y descubrió el espectáculo de la moda con desfiles, modelos como actrices y aplausos al final. De Gaultier y su relación con España, la exposición recoge los diseños para Pedro Almodóvar para vestir a mujeres fuertes. La muestra reúne vestidos, carteles, fotografías y fragmentos de películas nacionales e internacionales y revisa la colaboración de los grandes como Coco Chanel, Vertegaz o Valenciaga.